¡Suscríbete! ¿Ustedes? Cantos de Orifas Mariel Todos son de iglesia El primero de ellos se llama Gurúf, Laquén, Viento, Lago Yo hablo del viento, tú hablas del viento Yo escucho al lago, tú escuchas al lago Y te subúca la que, y te ayúdúca curúf Y te subúca la que, y te ayúdúca curúf Laquén, laquén, laquén Y te subúca la que, y te ayúdúca curúf Y te subúca la que, y te ayúdúca curúf Curúf, 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 curúf Ránquilco, 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 canyüüén Rúpánco, curúf, neüén Rúpánco, curúf, 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 curúf Ránquilco, curúf, 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 curúf ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.